Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Me estoy alistando porque vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a un baby shower de un primo de Toño, de su esposa y de él. Entonces sí, ahorita ya me puse mi maquillaje, nada más me voy a pintar mi ceja y hacerme lo demás para irnos a la fiesta. Hoy Toño salió un poquito más temprano de trabajar, pero eso es porque entró más temprano, entonces por eso salió más temprano. Él ahorita se está bañando y yo me estoy alistando. Yo rápido me alisto, no crean que me tardo tanto. En un ratito me hago mi maquillaje, no me voy a hacer la gran cosa, nada más me voy a poner pestañas, me voy a poner delineador y todo eso. También les quiero enseñar la cremita que uso para las astrías. Miren, es esta para mi barriguita, mi pancita. Esta la usaba de mis otros niños, pero pues aún así sí me salieron astrías, porque pues ya tengo cuatro hijos. Pienso que es un poquito imposible que no te salgan con cuatro hijos. Y siento que de jimenita me daba muchísima comenzación por las noches, por las madrugadas y pues hasta de dormida me rascaba. Todo el tiempo he usado esta, pero hay veces que sí me rascaba de dormida. Les voy a enseñar un poquito. Yo no sé cómo hacer mi ceja, nada más me la hago ahí a lo... Ahí se va. Y ni me la saco casi, miren, no me la he sacado. Tengo mucho que no me la saco. Este es el delineador que yo uso, me gusta mucho. Es el de ELF, el negro. Me voy a poner estas pestañas que siempre uso. ¿Saben qué? Sin echarle mentiras, estas pestañas las he usado como 10 veces. Y todavía me las sigo poniendo, miren. A veces se le caen los pelitos, pero pues todavía sirven. Son estas. Estoy poniendo pegamento, yo uso este. Y listo. Voy a ponerme la otra. Ya me puse mis pestañas, voy a ponerme mi rubor y uso este. Ya estoy lista. Me puse este... es un trajecito. Es una faldita y una blusita. Tiene manguita larga, mis zapatos. Este tacón es muy cómodo, por eso me lo quise poner. Le digo a Toño que parezco un oso de pelucha. Winnie Pooh. Hace rato parecía Mickey Mouse porque traía una blusa negra. Pero ahorita ya parezco un osito. Winnie Pooh. Ya nos vamos. Miren qué bonitos. Miren. He miren. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Ayer ya no les grabé mucho, entonces este video lo voy a pegar con el de ayer. Hoy es domingo, ahorita vamos a la casa de mi cuñada Titos porque va a ser el cumpleaños de Eric y nos invitaron. Entonces ya vamos para allá, ahorita fuimos a la iglesia a que se confesaran los bebés, que confesaran sus pecados. Y no, pues no, no les pude grabar ahí en la iglesia. Bueno, ya vamos a la fiesta, a ver qué les grabamos ahí. Las enchiladas que hizo Titos bien ricas, miren. Pozole. A ella siempre le sale bien rico el pozole. Arrocito. Vamos a comer cera. A ella es que le sale bien rica. A ella es que le sale bien rica. Ay, es que a mi me lo puso. A mi me lo puso. A mi me lo puso. Hoy por ser un santo que la cantamos a ti Siempre sienta y siempre sienta La luna ya se Si en tiempo naciste Macieron todas las flores La pina del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya levantarse de mañana La día que ya amaneció Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ya le mordió Ya le mordió Ya le mordió Ya le mordió Ya no es para mí Que se como lo que ya está Que se como lo que ya está Que se como lo que ya está Oh my god Chiladas Todo Todos muy ricos por si Si quieren ahorita comer No le mordió Un lonchecillo Voy a llevar Un lonchecillo Gracias por ver el video.